Parece a priori un poco más complicado que el del Moscardó, aunque las de Fran Orizo tendrán tres de los cuatro últimos partidos, sin contar este, en casa. Sin embargo, estos partidos serían San Andréu, donde tuvieron que pelear hasta el final para la permanencia, mientras vemos en Pantoco, recibiendo ese premio a la mejor jugadora de la décima jornada, y recibiendo también esa camiseta de Iberdrola, lanzando esas camisetas firmadas. Aquí vemos a Miriam Ciudad. ...de la escuela, bastante más... ...encuentra Luna Sarmiento, desmarcada y el bal... ...Laura Gómez encuentra Julieta Azueco y el lanzamiento ha podido convertir dos tantos. ...empate, por tanto, en esta piscina. La tiene ya Miriam Ciudad. Lanzamiento y el sándalo, así que tendrán que hacer una jugada muy rápida a Moscardó, si quiere aprovechar este tiempo. Últimas instrucciones de estos tres puntos para seguir certificando un año más en la máxima categoría de este waterpolo femenino. ...hoy. ...y qué hora, el año pasado, 57 tantos ha notado. Ahí va el lanzamiento y el gol de la escuela, que estaba principalmente en esta jugadora, junto con Julieta Azueco y Patricia Genzor. Y de momento, entre Miriam Ciudad y Júlio, a cargo del primer equipo de esta mujer superioridad, no parece muy contento, sus chicas están jugando un partido sólido en defensa, sin embargo, marcador total. De momento, victoria parcial de Moscardó, que le está poniendo las cosas muy, muy difíciles, a una escuela que acostumbra a estar muy, muy fuerte en su piscina. Muy bien de Sofía Díaz, lanzamiento y el gol. Mediatiempo muerto ahora Fran Orizo para... Ahí vemos a Badea Espinosa, como decíamos, segunda temporada en cabeza del Moscardó, en cuarta posición. Una de sus mejores clasificaciones históricas, su mejor clasificación, recordemos, fue terceras en el 2013. Y este año, pues, pasándolo un poquito peor, sobre todo con la sensible Badeau, de conseguir la victoria, se pondrían con 12 puntos, se pondrían igual que Moscardó, ya un punto de Rubí, aunque Rubí con un partido menos. Sería muy, muy importante para las chicas de Bea Espinosa, que han tenido una temporada. Fue uno de los dos equipos que no fue a la Copa de la Reina, ya que, no lo habremos repetido, como tenía el espacio, y el lanzamiento, mucho espacio, la ex del Water Polo, y le cae la exclusión a Sofía Díaz. Ahí veíamos la acción anterior, ahora, en esta permanencia, en un calendario que, como ya decíamos anteriormente, no es nada fácil, tendrán que enfrentarse al Tarrasay, al Rubí en casa, y al poderoso Astralpul Sabadell. Y termina, por tanto, este encuentro aquí en la piscina.